Bueno pues así se ve la columna de mujeres Ya hoy se integra toda la columna de mujeres Hoy ya están completas todos los municipios de Querétaro Toda la diócesis de Querétaro, municipios de Guanajuato El día de hoy toda la columna de mujeres ya será completa Aquí vemos las de ¿Ya no viste a José? No No, la verdad que no ¡Fuera! ¡Fuera! Hoy se reunen todas Ya no pueden ¡Si podemos! ¡Ya no podemos! ¡Si podemos! ¡Y pudimos! Vamos aquí con el grupo de Hurica para que vean el ánimo que trae Este es el grupo número uno ¡Wow! ¡Ayúdalo! 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 Ayúdalo! Gracias.